Bien, para completar este mini esquema que realizamos en el vídeo anterior, lo que nos queda por realizar es el etiquetado de los componentes. Bien, lo primero que se advierte en este esquema es que hay estos tres terminales, dos terminales por defecto o genéricos, un terminal de alimentación que falta por etiquetar. Bien, vamos a empezar por este, por ejemplo, pinchamos, bueno, tenemos varias formas de hacerlo, pinchando dos veces rápidamente sobre el botón izquierdo, lo que haríamos sería entrar en el cuadro de diálogo de edición del terminal, de la etiqueta del terminal, y simplemente colocaríamos SCL y ya tendríamos etiquetado ese componente. Bien, podemos hacerlo también pinchando con el botón derecho, editar propiedades, y aparece también el mismo cuadro de diálogo, y se llama SDA. Y OK. Hay una tercera forma de realizarlo, que es con el atajo de teclado, que es seleccionando el componente y pulsando CTRL-E. Aquí aparece el mismo cuadro de diálogo y ponemos VDD. Fijaros que podemos rotar las etiquetas en horizontal o en vertical, podemos justificar a la izquierda, en el centro o hacia la derecha, tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical, y lo vamos a dejar como está. Bien, en el caso de que queramos destacar alguna de las etiquetas, por ejemplo esta VDD, podemos pinchar dos veces sobre la misma etiqueta, y en estilo podemos, en lugar de utilizar los estilos por defecto, pues podemos utilizar diferentes estilos, por ejemplo Arial, podemos también, si queremos cambiar el tamaño, pues por ejemplo podemos ponerlo más grande, vamos a ponerlo bastante más grande para que se vea, podemos también modificar el estilo, ponen negrita, itálica, subrayado, ahora darle OK, incluso podemos cambiar el color, podemos decir que sea azul, oscuro, y fijaros que aparecen las etiquetas con diferente forma a la que aparecía antes. Si no nos gusta, siempre podemos coger el estilo y pinchar en estilo global y aparece el estilo global, que en este caso es negrita, así con un tamaño más pequeño. Bien, después lo que podemos hacer es, en lugar de editar por completo el componente, por ejemplo en esta resistencia, si pincháramos dos veces rápidamente, iríamos a edición del componente, la referencia, el valor de la resistencia, etc. Podemos hacerlo individualmente con las etiquetas, es decir, seleccionando solamente la etiqueta, iríamos directamente a cambiar el valor de referencia, o directamente al valor y podríamos cambiar el valor. Bien, en el caso del integrado, el 1 en este caso, hay una consideración a tener en cuenta, que es que hay ciertos integrados, que para mejorar el aspecto del esquema, y no liarlo de cableado, tienen lo que se llaman pines ocultos. Generalmente esos pines ocultos son los pines de alimentación y masa. Si pinchamos dos veces, con el botón izquierdo, tenemos aquí el botón de pins, o sea, pines ocultos, y pulsamos sobre él, nos damos cuenta de que hay dos pines, el pin GND y el pin VCC, que en principio están conectados a GND y a VCC. Por defecto, cuando elegimos el símbolo de masa que tenéis aquí, con las tres barras horizontales, disminuyendo en tamaño, ese no tiene etiqueta, pero viene asignado por defecto a GND. Este lo podemos dejar tal cual. Pero en este esquema en particular, VCC, la hemos llamado VDD, que la tenéis situada en la parte superior. Por lo tanto, vamos a conectar el VCC, el pin oculto VCC del integrado, a nuestra NET, o nuestra conexión VDD. Al hacerlo, fijaros que aparece una nueva etiqueta idéntica a esta, que nos indica que el pin oculto VCC está conectado realmente a este que tenéis aquí, que es la alimentación de este esquema. Como os he comentado, este elemento, el GND, no tiene en principio ninguna etiqueta, no está asignado, pero por defecto el programa lo asigna a la conexión GND. Si pinchamos, por ejemplo, vamos a pinchar aquí, vamos a pinchar aquí, fijaros que si elegimos la opción de NETLIS, vemos que este está asignado a la NETLIS GND. El GND sería todos estos componentes. VCC VDD estaría conectado a U1 VCC, al U2 VCC, que como hemos visto era un pin de potencia. Bien. Y con esto concluimos este video tutorial dedicado al etiquetado de componentes. Hasta el próximo.